Nueva presentación en Sociedad y tienen que ver con mis gemelos. Estás contentísimo. A ver, díganle algo, por favor. Corbata, pañuelos y gemelos, todo en Composé. Está bueno, pero está bueno. Después vamos a tomar una imagen, pero es verdad, como dice Nancy. Está lindo, una presentación en Sociedad. Yo también quería estar a la altura de este título del programa. Bueno, seguimos presentando en Sociedad. Y en este caso es una nota que hicimos y estuvimos acompañando a la Cámara Argentina de la Construcción en su sede. De la Ciudad de Santa Fe. Bueno, cerrando un poco el año, congregando a todos los asociados y disfrutando este momento en que se hace un balance de lo que sucedió y se proyecta el 2014. ¿Fue mejor de lo que esperaban o no? ¿Vamos a escuchar? A ver la opinión. Dale. Bueno, a ver, el año se está por terminar, pero ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo están las empresas hoy? Bueno, es todo un tema porque, digamos, fue muy fluctuante la actividad. En primer lugar, si hablamos de la actividad privada, todos conocemos los problemas que hubo con la dolarización, la desdolarización. Se está intentando especificar toda la parte constructiva, pero en general la gente prefiere mantenerse en el dólar y eso dificultó muchas operaciones y, consecuentemente, la baja de la actividad. Pero, digamos, nosotros siempre decimos, nos sostenemos y creo que la realidad nos da la razón, no hay cueva mejor donde invertir los pesos que en ladrillos. Y, bueno, hay una desorientación muy grande entre los inversores que no saben realmente qué hacer con la plata. Y, bueno, una buena oportunidad es invertir en obra privada, en construcciones que siempre tienen valor y lo mantienen a través del tiempo. Bueno, hay autoridades acá. ¿Algo que reprocharle? ¿Algo que decirle? Bueno, hay algo que sí que podemos decir. Algo a favor y algo en contra referido a la obra pública. Algo en contra, primero, es que el presupuesto en general, el presupuesto de obra pública es bajo y con un agravante se subejecuta, se ha subejecutado y eso es lamentable porque dejando el dinero disponible que no se realicen las obras es perjudicial para todos. Y lo positivo es que en el presupuesto que se envió a las cámaras para tratamiento, el porcentaje que se dedica a obra pública ha aumentado considerablemente. Entonces, lo que nosotros abogamos y tratamos siempre de influir sobre los funcionarios es que la variable de ajuste de los presupuestos no sea precisamente la obra pública de la que todos disfrutamos, sino que, digamos, se cumple en plenitud al menos lo que está previsto presupuestariamente. Bueno, Lucio, tu empresa caballa entre la obra pública y la obra privada. ¿Tu impresión cuál es? Bueno, yo creo que coincide totalmente con Norberto. Hemos tenido altibajos y, bueno, nosotros ya por principio los empresarios de la construcción somos optimistas, así que creemos que el año que viene puede ser mejor. ¿Igual? ¿El año que viene puede ser mejor? Creo que sí. Sigue un punto en que no sabemos si es lo que creemos o lo que queremos. Ojalá se cumplan los dos aspectos, lo que queremos y lo que creemos. Ojalá se cumplan los dos aspectos, lo que queremos y lo que queremos.